Este es el caso de la mujer que fue quemada viva en frente de su propia hija. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a María Saenz, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti leyenda por tu apoyo, por ver mis videos, por mostrarme tu cariño. Son cosas que me motivan mucho día a día para seguir trayendo el contenido de manera más cautelosa y profesional posible. Por eso, te quiero agradecer porque tú favoreces a este proyecto, pero eso hace que yo pueda estar más motivado, así que muchas gracias. También quiero agradecer a NoReplaySerep que me escribió gracias. Gracias a ti leyenda por tu lindo apoyo. Espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Te envío un abrazo del tamaño del sol y te quiero desear un feliz día. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es ¿Alguna vez te has quemado con fuego? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Oriunda de Argentina, la señorita Gabriela Verónica Lencina fue una mujer familiar, madre de varios hijos, que por diversas razones en su vida formó parte de diferentes hogares, viviendo con sus parejas afectivas, pero de cierta forma sufrió con todos ellos por razones diversas, especialmente en su último hogar, porque llevaba una relación fracturada y disfuncional producto de la traición y el adulterio, donde reinaba la desconfianza y asimismo la desidia. Gabriela Lencina era hermana y parte de los tres hijos del señor Néstor Lencina y de la señora Patricia Lencina. Nació en los años 70 en la ciudad de Córdoba, Argentina, donde creció en compañía de sus hermanas Andrea, Maricel y Silvia. Juntas tuvieron una infancia normal y feliz. Acudieron a la escuela y terminaron su bachillerato con normalidad. Durante su adolescencia, Gabriela Lencina, de 20 años, conoció al señor Gustavo Fernández, un tipo de quien se enamoró perdidamente y con quien tendría a su primer hijo, Franco Gabriel, y al poco tiempo su primera hija, Patricia Inés. El señor Gustavo prefirió huir de la relación a continuar con Gabriela, sintiéndose demasiado joven e inexperto para cuidar de niños, mucho menos para tener que hacerse cargo como un hombre responsable. Gabriela tuvo que cuidar sola a sus dos hijos. En el proceso buscó a alguien para compartir su vida conociendo en el camino al señor Walter Luna, un hombre con quien mantuvo una relación y posteriormente se casó. El tipo se comprometió a cuidar de sus dos hijos y a sacarlos adelante, asumiéndolos como propios. Más tarde la pareja daría luz a otros cuatro hijos, el joven Maximiliano, la señorita Sofía, la señorita Malena y Juliana Luna. Si bien en principio había problemas y dificultades en casa para cuidar a los dos hijos de Gabriela, las adversidades se multiplicaban al tener que cuidar ahora a seis pequeños. La crianza resultaba ser un trabajo arduo. Asimismo los gastos que los niños representaban. Fue por eso que la familia debía pensar en sus inversiones. Por lo tanto se mudaron a una casa más grande pero más económica en su alquiler, ubicada en la zona rural, afuera de la ciudad en el campo, cerca de donde trabajaba Walter, comprometido a conseguir dinero para su familia, mientras su esposa en casa cuida de los mismos. Cristian Sebastián Videla nació el 17 de noviembre de 1980. Era hermano y parte de los tres hijos del señor Víctor, quien fuera un reconocido constructor con amplia experiencia en el oficio, y de la señora María Ignacia Palacios, quien era la encargada de todos los cuidados del hogar. Cristian durante su juventud tomó algunas malas decisiones que con el paso del tiempo pasaron factura en su vida. Entre ellas el abandonar sus estudios en el bachillerato para trabajar tiempo completo junto a su padre como constructor, aprendiendo del oficio junto a él y ganando un poco de dinero a costa de una educación básica incompleta. En el 2013 el señor Cristian contraería matrimonio con una mujer llamada Andrea Ferreira, quien fuera su novia desde la adolescencia. Con ella tuvo cuatro hijos llamados Emilce, Evelyn y otros dos cuyos nombres han sido reservados en la investigación por tratarse de menores de edad. La pareja estuvo casada durante 10 años, viviendo en un hogar difícil. La poca educación y la personalidad machista y grosera de Cristian no permitió que su núcleo familiar se mantuviera estable y en el 2013 se divorció de su esposa en muy malos términos dejándole a cargo todos sus hijos. Posteriormente el tipo sería denunciado por maltrato verbal y físico, así como presuntamente por alimentos al no querer responder por sus hijos. Cristian tenía varias reseñas por mala convivencia. Estuvo trabajando en un colegio como albañil y varias de las estudiantes reportaron que el tipo les hacía comentarios obscenos, acoso verbal que lo llevó a meterse en problemas con los directivos. De alguna forma que nunca se expuso públicamente, este complicado personaje se logró contactar con la señorita Gabriela Lencina. Juntos mantuvieron una relación secreta de amantes, alterna sus matrimonios, la cual se postergó por tres años hasta el punto en que el secreto no pudo seguir guardado ya que el vientre de Gabriela se empezaba a inflamar, denotando un pasajero en sus entrañas, hijo del adulterio. La traición era evidente, Gabriela estaba embarazada de otro hombre y esa traición fue suficiente para despertar la cólera de Walter. Su esposo, quien inmediatamente, tras enterarse de la infidelidad, exigió el divorcio, separándose de ella y alejándose para siempre. No toleraba estar en un mismo cuarto con ella y todos los asuntos relacionados con sus hijos y a su historia eran tratados a través de intermediarios, pues el hombre no estaba dispuesto a tolerar a la madre de sus hijos. Gabriela sufría de un embarazo altamente riesgoso, el cual se volvía aún más peligroso, teniendo en cuenta el estrés y la decepción profunda por la que estaba pasando en su vida. Se mudó a la ciudad nuevamente a casa de sus padres y de su hija mayor Patricia, con quien vivió algunos días. Posteriormente decidió intentar tener nuevamente una familia normal y se mudó junto con Cristian, su amante y motivo por el que toda su anterior vida familiar se derrumbó. Juntos trataron de llevar una relación formal en el año 2017. Luego nació una hija producto de esta unión a quien bautizaron con el nombre de Ambar. Respectivamente, tanto Gabriela como Cristian se terminaron alejando de sus anteriores familias, poco a poco delegando el cuidado de sus otros hijos a sus antiguas parejas, respectivamente. Ambos trataban de parecer una familia normal, pero sabían que su unión fue fruto de la traición y del adulterio. Sabían muy bien que ambos eran personas infieles y por consiguiente personas con poco compromiso. La desconfianza reinaba en casa. Ninguno de los dos confiaba en el otro. Sospechaban que en cualquier momento podían sufrir de infidelidad, ya que ellos la propagaron alguna vez. Era difícil ver solo a alguno de los dos. Procuraban siempre estar juntos en todo, pero con el paso del tiempo, cada uno fue tomando sus espacios privados. Cristian se reunía con su exesposa escondidas, escondidas, esporádicamente durante varias ocasiones, incluso en presencia de su hija Ámbar, a quien se llevaba de casa sin consentimiento de la madre. Por otro lado, Gabriela solía caminar sola por el mercado y visitar el gimnasio, al menos una vez por semana. Momentos que realmente disfrutaba al poder estar con ella misma y poder escuchar sus reflexiones y pensamientos. Cristian tenía una personalidad manipuladora, Sus celos y la desconfianza que su pareja le inspiraba hicieron de él un hombre conflictivo. Las discusiones y peleas en casa eran constantes. Se repetían a diario, no solo eran agresiones verbales, también había violencia física. Y en el 2019, sus vecinos desesperados llegaron a intervenir en sus trifulcas, aterrados por las tremendas palizas a las que Cristian sometía a Gabriela. Pero al tratar de interferir, Gabriela los acusaba de metiches, incluso los ofendía y trataba de alejar, siempre defendiendo a capa y espada a su victimario, sin importar que la estuviera casi matando. Con el paso del tiempo, los vecinos se hicieron indiferentes a los ruidos y gritos, aunque tal indiferencia era imposible para algunos, por lo que en otra ocasión, tras una larga discusión que terminó en ruidos de agresión y objetos rotos, un vecino contactó a Patricia telefónicamente, la hija de Gabriela, indicándole que su madre estaba siendo atacada por su pareja. La mujer logró llegar al apartamento de la pareja con la policía, pero nuevamente fue la víctima quien se molestó y echándolos a todos, se negó a poner el denuncio. El día 26 de diciembre de 2020, siendo un domingo a las 8 p.m., nuevamente los vecinos vieron interrumpido su horario nocturno, con gritos y ruidos de las discusiones de Gabriela y Cristian. No obstante, esa vez sucedió algo particular. Los gritos y quejidos eran mucho más intensos y desgarradores, como si estuvieran torturando a alguien o haciéndole un verdadero daño. Es así como los vecinos del barrio Coronel Olmedo se contactaron con la policía. Cristian Videla personalmente llamó a la hija de Gabriela, a la señorita Patricia, indicándole que fuera inmediatamente a recoger a su madre herida por el fuego, envuelta en las llamas. El hombre mantenía una voz perturbadoramente serena, demasiado tranquilo e indiferente ante los desgarradores gritos de dolor y angustia de su madre, que podía escucharse a través de la bocina congojándose de dolor. Patricia nuevamente llegó a casa de su madre acompañada de la policía, quienes entraron al domicilio de la pareja para encontrar un escenario infernal. Gabriela estaba completamente quemada, presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en todo su cuerpo. Había sido envuelta en toallas húmedas para menguar un poco el ardor de su piel. Al parecer había ocurrido un accidente relacionado con fuego dentro de la propiedad. La pequeña Ámbar de cuatro años, hija de la víctima y el perpetrador, era la única testigo de todo lo que sucedió. La niña estaba asustada y no decía de lo que había visto. Sin embargo, estaba consciente y no presentaba heridas graves o comprometedoras. Gabriela Lencina, a pesar de su terrible castigo, defendió a su pareja nuevamente ante las autoridades y declaró que Cristian no había tenido nada que ver con el incidente, atribuyéndose a sí misma toda la responsabilidad y la culpa de la conflagración. Al llegar las ambulancias, Cristian Sebastián Videla se fue con su pareja quemada al hospital. Antes tuvo una discusión acalorada con Patricia, hija de Gabriela, a quien él mismo llamó por el teléfono. La mujer le respondió con el mismo fervor a sus ofensas y lo acusó de haber quemado a su madre intencionalmente delante de los bomberos, los paramédicos y la policía, haciendo público su prontuario machista. Esta discusión levantó las sospechas de las autoridades quienes le quitaron a Cristian, la custodia de Ámbar, hasta no avanzar en la investigación del incidente, delegando sus cuidados a Patricia, hija de Gabriela Lencina. Patricia, aprovechando que estaba sola con la niña, le preguntó sobre lo que en verdad había sucedido. La niña dijo que su madre estaba fumando un cigarrillo cuando su padre le lanzó algún tipo de líquido inflamable desde una botella y automáticamente la mujer se prendió en llamas, dando vueltas por el suelo para tratar de extinguir las llamas. No obstante, Gabriela sufrió en la piel quemaduras y varias lesiones graves que la llevaron a urgencias. Cristian Videla acompañaba a su esposa a todas partes en el hospital cuando los familiares de Gabriela preguntaban por la salud de la mujer. El hombre respondía con optimismo, decía que ella estaba recuperándose y que en pocos días le darían por fin de alta, pero el padre de Gabriela, el señor Néstor, no creyó en la historia de Cristian y decidió ir por su cuenta a ver a su hija descubriendo que todo ese tiempo había sido víctima de mentiras junto a su familia, pues la realidad de Gabriela era que estaba en muy mal estado de salud y sufría de un coma profundo, producto del supuesto accidente con el fuego. Gabriela Lencina murió el día 3 de enero del año 2021 a la edad de 43 años. El caso fue asumido en una primera instancia como un accidente doméstico de proporciones fatales, pero no asignaba a nadie como culpable y no se investigó a fondo sobre lo que pudo haber ocurrido. Sin embargo, la Unidad Fiscal contra la Violencia Familiar sí abrió un folio de investigación aparte y asignó a un fiscal a cargo que se apropió del tema y se encargó de demostrar que todo fue planeado y realizado con malicia. Según el testimonio de Cristian, Gabriela trató de quitarse la vida con aquel cigarrillo, provocando de adrede la combustión flamiguera. Pero el testimonio de su hija pequeña lo contradecía y lo ponía en evidencia, así también las denuncias de vecinos y sus antecedentes de maltrato y violencia física. Al recuperar la custodia de la niña, Cristian volvió al apartamento donde sucedió la fatalidad, se llevó todas sus cosas y planeó marcharse con su hija lejos, tal vez para nunca más volver y no ser reconocido, con la mala suerte de que al salir de la casa fue interceptado por la policía quienes evitaron su escape. El hombre es acusado del delito de feminicidio, por lo que se solicita su detención inmediata a los 40 años mientras avanza la investigación en su contra. El día 6 de enero del año 2021, Cristian fue detenido y llevado a la penitenciaría 9 de la ciudad de Córdoba donde explicó su versión de los hechos y declaró que se lavaba los dientes cuando ocurrió el accidente con su pareja, que trató de llevarla a la ducha para socorrerla, envolviéndola con toallas húmedas, llamando a la policía y a los bomberos. No obstante, su testimonio no era verosímil con la evidencia. Los lugares quemados en el interior de la casa no eran los mismos que describía Cristian en sus narraciones, por lo que las pruebas negaban su versión de los hechos. La autopsia de Gabriel Alencina identificó como la causa de muerte a varios fallos multiorgánicos producidos por las úlceras extensas. Sufrió quemaduras de tercer grado en los brazos y las piernas, pero se comprobó que un cigarro no pudo ser simplemente el causante de la combustión. Se hicieron experimentos con maniquís y botellas de alcohol, por lo que se determinó que el incidente fue algo intencional. Aún así, los investigadores seguían indagando. El día 8 de agosto de 2022, a las 3.30 p.m., inició el juicio contra Cristian Sebastián Videla por homicidio y violencia de género. Luego de más de cuatro audiencias, finalmente el viernes 9 de septiembre de 2022, se declaró que Cristian era culpable de homicidio calificado y violencia de género. Fue sentenciado a cadena perpetua. La custodia de la pequeña Amber pasó a estar a cargo de sus familiares maternos. También tuvo que empezar un tratamiento psicológico para curar sus heridas emocionales. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de 3 misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de supergracias, que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía Paypal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio, y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.